Música Los centros educativos básicos de Echa Melecón desfilaron por las principales calles de la colonia Ebenesera hasta llegar al Instituto Modesto Rodas Alvarado como parte de la celebración del 196 aniversario de Independencia. Bueno, la verdad es que esta es una muestra del patriotismo que pues cada uno de los hondureños como ciudadanos tenemos y lo que se le está inculcando por parte de los padres y los docentes en los centros educativos a nuestros niños y jóvenes a quienes pues se les está enseñando el amor a la patria ya que este es un momento propicio para que nosotros lo podamos demostrar de una manera fervorosa con este pequeño desfile de igual manera pues recordando este 196 aniversario de Independencia y también hay que recordar también que un 15 de septiembre también falleció Francisco Morazán en San José, Costa Rica que fue pues asesinado. Entonces de esa manera creemos que hoy sirve para que cada uno de los jóvenes y estudiantes pues recuerden esta fecha importante. Concibimos licenciado Lara en zonas muy populosas de San Pedro Sula en donde muchas veces se destacan más los hechos negativos pero aquí hay una entrega de los alumnos, padres de familia y maestros. Eso queremos resaltar nosotros que aquí en el sector de Benecer no solo por lo negativo sale a luz sino que por lo positivo y esto es algo muy positivo en el que pues hemos logrado unirnos los centros educativos de este sector tanto pre básica, básica como institutos oficiales y no gubernamentales y creemos que esto nos está sirviendo para resaltar lo bueno que hoy estamos haciendo y de igual manera lo que queremos que cada uno de los niños y jóvenes pues aspiren en su futuro. Esta es Pedro Sula, Gustavo Ardón, Noticias, porque cuando de noticias se trata Canal 6 siempre es primero.